Muy buenas gente, bienvenidos compañeros y compañeras, bienvenidos nuevamente a Sombras de Guerra. Continuamos con nuestra super serie de la resistencia de minas Morgul. Continuamos con Talion y seguimos en búsqueda de capitanes poderosos y fuertes. Capitanes que sean férreos, inmunes a prácticamente casi todos los elementos y casi todas las cosas que podamos encontrarnos aquí en Mordor. Que puedan dañar la salud o la integridad de cualquier criatura o ser. Y ya sabéis, los que estuvisteis en el primer episodio, que nos habíamos hecho con el control de dos bárbaros. Teníamos Dax el recolector y el señor Golm el enfermo. Y vamos a ir en búsqueda de Urdag el lúgubre, el primo del lúgubre, el tanque de los oscuros. Que tenía ilusión de conquistarlo simplemente por hacer ilusión, por ser familia del lúgubre. Entonces va a ser nuestro siguiente objetivo. Durante el transcurso de este episodio, pues ya sabéis, si nos encontramos con alguno, iremos matándolo. Vimos también a este comandante, bastante atractivo, pero que era inquebrantable. ¿De acuerdo? Y es un poco putada porque no podemos hacernos con él. Tenemos aquí otro artero que ha aparecido, artero abrasador, pero bastante malillo. Múzul abrasador, muy malillo. Intimidado, pasto de bestia. Que muy malillo, no me interesa. Y no tiene ni gromancia tampoco. Y en principio aquí tenemos a otros tres muertos que se irán renovando, imagino, con el tiempo. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a ir a por el Urdag el lúgubre. Y ya durante el transcurso del episodio, si nos encontramos con alguno de estos, los matamos para que se vayan renovando. Ya sabéis que queremos a los más fuertes y poderosos para formar una resistencia férrea. Bueno, vamos a... Lo tenemos a 960 pies. Mira, aquí no lo tenemos muy lejos. ¿Se puede ir con esto aquí? No, todavía no. Aquí, aquí. Vale, aquí sí. Vale, ahí yo creo que también vamos a poder ir. Vale, está por aquí. Vale, ya le he visto. Ya le tengo localizado. Aquí está. Vale, vamos a disparar a ese barril. Vale, escarcha, perfecto. Parece que la afecta, sí. ¡Oh! Eso me ha ido el lío. ¡Oh! Vale, está prácticamente a punto de quebrantarse. Ahora. Ahora, ahora. Bueno, te dejo tener ese golpe. Si te dejas quebrantar. ¡Eh, amiguito! La determinación la haces cuando yo te diga. Vale, reclutamos. Vale, ya tenemos al primo gordo hermano del lúgubre. Le vamos a decir que se retire. De acuerdo, vaya a ser que lo maten. Y ya se lo dejamos porque voy a ver al lúgubre dentro de unos días. Que he quedado con él. Para tomar grog. Y le diré, bueno, que me encontré una persona muy especial. Bueno, que me encontré con su primo. Yo creo que se va a poner contento. Vale, están aquí. ¡Poder, tío! Madre mía que está liando ahí. Vámonos. Vale, tenemos ya al primo del lúgubre. Y vamos a ir en búsqueda. Lo vamos a ir matando a ver uno que esté haciendo cacería. Porque así de paso matamos dos pájaros de un tiro. Porque en principio no nos interesa de aquí nadie. O sea que vamos a ir matando. Vamos a ir a por este. Tujo en el sangrante. Artero venenoso de los carniceros. Que este está en el nivel 65. O sea, en principio no lo podemos someter. Vamos a eliminar. Hay que eliminar capitanes. Porque si no... Si no eliminamos capitanes... No salen nuevos. Lo cierto es que de... Minas Morgul se hace muy interesante de... De explorar. Que bueno, ya la tengo explorada. Pero me refiero de... Que no es como otras territorios. Que dices, bueno, utilizo el taxi, tío. Esta, yo que sé. Hombre. Estás todo el rato más pulsándole ahí. Porque tienes que escalar más muros y tal. Pero es más bonita. No sé, tío. Me mola más. A nivel de paisaje... Mira, aquí tiene señuelos. Vale, y uno de ellos ha caído aquí ya. No he salido de arriba. Escoria humana. La hora de matarte. Es ya. No. Es ya. No. La hora es ya. Ahora verás, tiramos un poco de esto. Uf, qué cabrón. Me jodió la potencia, tío. Con el puto veneno. No hay asiduos para esto. Inmune ejecuciones. Hostias. Y a esto. A prueba de ataques a distancia. Este tío es fuerte, ¿eh? Este tío es fuerte. Joder. Hace daño ahí, ¿eh? Vale, se retira. Con una lanza en la cabeza. Vamos a vergonzarlo. Parece fuerte, ¿eh? Ahora lo voy a estudiar. Voy a abargonzarlo primero. Y luego lo estudio. A ver cómo se ha quedado. Vale, baja el 53. Ha bajado el 53. Vamos a ver cómo se ha quedado. Vale, mortalmente inflamable. ¡Ah! Tú, ha cogido muchas debilidades. ¡Qué putada! Bueno, pues nada. Pues palo yo, macho. Mortalmente inflamable. O sea, lo vamos a poder matar. Yo creo que con el tema de la... De la luz délpica. O si no, de un tiro. Porque en el arco también pega ataque de fuego. Vale, eliminamos a los señuelos. Es mortalmente inflamable. A ver... Vale. Fijaos cómo se ha quedado del juego. Vale, pues muerto. Uno menos. Vale, pues hemos eliminado al artero este. Incordio... 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 Iba a decir incordioso. No sé si habrá aparecido alguno. Vamos a... Vamos a meter a ver. Puede ser que haya venido algún capitán nuevo. No, en principio no. En principio... En principio no. No. Vale. Sí. Salir. Y voy a ver... Un momento porque vamos a ir ya a por... Los debiluchos. Por ejemplo, hay uno aquí. Ese que me está saliendo ahora aquí. Este de aquí. Hay que ir a por él. Oje el amargo. Vamos a ir a por este, señor. Vale. Zucar escurrizo. Venganza de hermano de sangre. Cuidado que ese asesino tiene lo de sin oportunidad, eh. Vamos a llamar a mi guardaespaldas. Que haga algo ya, también. Nuestros corazones están destinados a estar juntos. ¡Qué cabrón, tío! ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Pero por qué me traicionas? Bueno, pues mi guardaespaldas me acaba de traicionar. Yo normalmente no tolero la traición. Pero puede ser. Si se deja. Que se habrá hecho, evidentemente. Habrá cogido voluntad ferrea. Eso sin dudarlo. Voluntad ferrea tiene seguro, vamos. Cuando se traiciona normalmente la cojo. ¡Joder! ¡Qué putada, tío! Me molaba ese bárbaro, macho. Claro, a lo mejor he matado a su hermano de sangre. Que yo no sé si era este o el que... O el artero ese que me he cargado. Yo creo que era el asesino ese. Joder, tío. Aquí con dos y además son bastante rápidos. A ver, mamá, que el ogro me está ayudando, tío. Está haciendo un buen trabajo. Pero cárgatelos, tío. Hay uno por aquí, tío, que está tirando lanzas. Pero no sé dónde está, macho. Vamos a ver si nos deja otra vez. Te diré otra oportunidad para que te vengas. A ver. Tendrá voluntad ferrea seguro. Ah, pues no. Pues mira, nos ha dejado. Vale, pues te doy otra oportunidad, eh. Pero... Convertir en mi guardia. Le voy a dar otra oportunidad. Pero no me traiciones, tío. Macho, que te he cogido cariño. Le vamos a dar otra oportunidad. ¡Oh! ¿No te esperabas eso o qué? Estabas ahí embobado con la pared. ¿Qué estás repitiendo? Tengo trucos. El afamado golpe mortal del tarco. ¿Qué voy a hacer? Oh, ya sé. Marcharme. Muy bien. Muy bien. Es que sabía yo que por aquí... ¿Dónde está, tío? Este es el que lleva tirando dos horas lanzas desde ahí arriba. O flechas. ¿Habéis oído ese ruido? Vale, en principio... Es que puede ser que sea su hermano de sangre. Voy a verlo, tío. Voy a asegurarme. Porque va a ser que la liemos, tío. No, no tiene hermano de sangre. Lo que veo aquí... No. Bueno, pues nada. Vamos a ir a por donde... A lo que íbamos a ir. No sé por qué me ha traicionado, tío, mi capitán. A lo mejor el artero sí, puede ser. Pero ese, tío... Ese no. Vamos a ir a por Ogel Amargo. Un tío que está en el nivel 24. Vale, 400. Ya está aquí al lado. Vale, aquí lo tenemos. Mira cómo corre. Yo creo que va a morir... De una, ¿eh? ¿O no? Pues venga. Dirigioso en órdenes. Vale, estupendo. Vamos a ir ahora a por otro debilucho. Mira, aquí ha aparecido ya uno. Es que hay que quitarse primero a los mierdecillas. Había por aquí otro que también estaba un poco a nivel. No. Vale. Amu, el sediento. Este sí que tenía... Este me parece que tenía algo de hermano de sangre. Instructor, pero en sí, brutal. No. Vale, vamos a ir a por este. 1580 billes. A ver si nos encontramos con alguno, tío, de camino. Que no me estoy encontrando con nadie. Por eso no estoy utilizando el taxi de Mordor. Digo, a lo mejor si por el camino, tío, nos encontramos con capitanes. Pero de momento no. De momento nada. Mira, aquí hay un este para hacer misión. Me parece que hay aquí en duelo o algo. Pues toda avanzada. Vale, aquí va a haber dos capitanes que se van a pegar entre ellos, me parece. O hay que buscar a algún capitán. Ya de paso que nos ha pillado aquí a huevo. Vamos a... Vamos a realizarla. Mata a los salvajes de Hugo el esclavista. Vale. 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 Vamos a hacer malagro para que nos ayude. Mira, aquí tenemos a otro. El destructor, el mordedor ese. O sea, ya, como digo, aprovechamos para matar a dos pájaros de un tiro. Lo estoy poniendo agando a este. Joder, me tiene que venir el salvaje, tío. Si le he dado al triángulo, macho. No me jodas. Joder, tío. Joder, joder, joder. Pues no aguanta. Pues no aguanta, macho. Ahora, hola, otro menos. Cuidado con las bombitas. No, me falta un... Espera, debe de ir para allá. Me falta un salvaje solo. Vale. Ya ha aparecido aquí. Hugo el esclavista, artero de los maquinistas. Otro que tenía que caer. ¿Crees saber lo que es un salvaje? No tienes ni idea. Ya vamos a nuestro guardaespaldas. Que nos echa una mano. A ver si no nos traiciona. El cabrón. Haz un arrasar, tú ahí. Te quitas tus huesos del medio. Te aconsejo que no parpadees. No, no hagas. Si lo haces, morirás. Vale, ha caído. Se lo cae a nuestro bárbaro. Vale, muerto. Hugo el esclavista. Ya tenemos otro menos. Eliminado. Vale, perfecto. Vale. Veamos cómo está el ejército. Vale, ya hay unos cuantos caídos. Vale, Lugubre está haciendo una misión. Déjalo ahí tranquilo. Y vamos a ir ahora a... ¿Podemos ir a por este asesino? De momento no. Vamos a ir, sí, a por el que íbamos. A este. A mujer sediento. 760 pies. Venga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, en todo el brazo ¡Oh, amigo! ¡Uf! Me sale dolió, ¿eh? Vale, ahí está Ahí lo tenemos Vale, ya se ha quedado confuso, tío Menuda mierda de capitán ¿Pero qué capitán es esto, tío? Si no le había hecho nada, tío Había atacado a Lolo Bueno, pues nada Yo sé que está borracho, tío, perdido Y se queda confuso todo el rato Puede ser por eso Bueno, ponía confuso por el sigilo Eso recuerdo que lo tenía, pero no Sí, puede ser, claro Por eso se ha quedado confuso Ponía confuso por el sigilo, sí, verdad Bueno, a ver si con eso se le quita la resaca Yo creo que sí Yo creo que la resaca se le quita con eso Lo estaba pasando mal, tío Lo estaba pasando mal el hombre Y eso es un método muy eficaz para quitar resaca Ni aspirina, ni paracetamol, ni nada Vale Compañeros, continuamos Vamos a ver si ahora Aprovechamos también para coger algún gusano Porque ya ha ido Vale, vamos a ir ahora por Ura El Matananos 1695 pies Y ya de paso No estoy utilizando el este Ya digo, el taxi Para ver si nos encontramos con alguno por el camino Más que nada Mira, por aquí está No aparece nadie Vamos a acercarnos más No, por aquí tampoco Vamos a meter a este Porque había aquí uno sin revelar Grisangendrovil Vale, doble hacha Me mola Domador, venoso, atrapulador, sigilo Eso me mola, tío Bueno, atacas a distancia Dañado por ejecución Dañado por fuego Pero es doble hacha Me mola el doble hacha Arma envenenada Manada de Karagor Vamas envenenada Asesino de bestias Domador Rugido bestial Cadena del terror, además Venga, voy a hacer una DC100 con este Podríamos ir a someterlo, sí Los doble hacha me molan, tío Son fuertes Los doble hacha me molan Vale, por aquí parece Que no está el tirador Que estamos buscando Por aquí tampoco Joder, que me han poseído toda esta zona Vale, ahí está Ahí le tenemos He llamado aquí al Grau Al Grau Te cortaré la cabeza Gusano repugnante Vale Tenemos aquí el fuego Vale, sin ni fuego Pues luego le meto con veneno Con el arco Joder, tío Me han quitado la potencia Con esa mierda Pero tío, saca el Karagor Al Grau Joder, tío No va a dar por culo este mierda Tiro de ir a élfica en un momento Tú sigue poniéndote gilipollas Joder, tío Que me quiero ir pa'l lado Que manía tiene siempre Cuando le das a la X, tío Siempre va pa'lante Vale, muy bien, muy bien Se veía a venir Te pones tonto, ¿no? Vale, está confuso Que no quiero malgastar la ira de feca Con este gilipollas Pero al final me he estado obligado A utilizarlo A tu casa ya Pura matadana no es eliminado Vale, mira, se ha aparecido otro Joder, tío Mi bárbaro otra vez me traiciona Ah, que era hermano de sangre Vale, vale, vale Y este se habrá quedado con Voluntad ferrea, ¿no? Sí Bueno, mira, tío Consiento una tradición Pero ya dos Vas aquí Mira que me mola, tío El bárbaro No, no Te vas a pegar de hostias Con este Venga, date de hostias Ahí con él Dale, dale, dale Eso es Tú dale ahí Rompe la cara Tú no te metas Esto es una pelea de bárbaros Has pegado una Te pego yo otra Quiere matarlo ya, chico Vamos, hombre A pelear Joder, tío Por hacer el gilipollas Sí, claro Te lo consiento es una vez Ya, mira, mira Que estaba yo ahí Pasando un poco de ti Igual, tío No sé por qué Se tienen que meter aquí Es una pelea que no les compete Vamos a ver Te estaba diciendo Que te pegases con él Te quieres pegar conmigo Si es que vas a acabar peor Si te quieres pegar conmigo Acabas peor Parece normal Solo vas a matarme Nada de torturarme antes Lo siento, tío Lo siento Y tú eres un inútil Tío, eres un inútil Estoy diciendo que te pegues con él Y no te pegas Bueno, vamos a ir en búsqueda Otro gusano Ya nos hemos quedado sin otro capitán Al final no hacemos ejército, macho No, este no era gusano No, ninguno Vale, aquí hay uno A ver si lo conseguimos Vale A ver si ha aparecido algún capitán nuevo Vale Makul imparable Amiguete legendario Sí, señor Ya era hora, macho Ya era hora Y no tiene Joder, voluntad ferrea Gran fortaleza Maestro de maldición Dios Gran fortaleza Maestro de maldición Mamalita banda de hola Voluntad ferrea, tío Lo malo que si lo avergonzamos Va a coger debilidades Pero lo vamos a Este tío lo quiero yo Dios, Dios, Dios Todo lo que tiene Sí, señor Me fuiste por los no muertos Putada eso Inmunas ejecuciones Antivineni Inmunas maldiciones Sí, señor Makul imparable Vale, pues ya tenemos Un legendario Que puede formar parte De nuestras filas A ver si con un poco de fortuna Podemos avergonzarlo Y hacernos con él Creo que había otro por ahí De estos Espera Bien, por favor Un momento Sí, aquí quedaba otro Vamos a verlo Crack el acaparador Destructor de los carniceros Me muera el arma Que tiene ahí un mapache Una rata No sé qué coño es eso Parece ser una rata Una rata gigante Inquebrantable Joder, tío Es que los que más me gustan No se van a poder Someter Ni Ni avergonzar Ni hacer nada Bueno, por nada Putada Crack el acaparador Pintaba bien Inquebrantable No se lo puede quebrantar Ni siquiera cuando le queda Poca salud Pues vaya Vaya putada, tío Tiene guasa Vale, pues Espera Vamos a decir Un nuestro Guardaespaldas Que se retire ¿Cómo queda la historia? Hemos tenido complicaciones En este capítulo Vamos a ver Este Grishangendrovil Este está apuntado Porque a este le quiero Urdaj el lúgubre Con el enfermo Le voy a dejar apuntado Grishangendrovil Este hay que matarlo Este hay que matarlo Este hay que matarlo Matarlo Este hay que someterlo Avergonzarlo Y luego someterlo Esperemos que deje Matarlo 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 Y matarlo Vale, y descubrir a esos Esos dos Que quedan Vale, pues Por tanto Lo que vamos a hacer Espérate Si no entiendo Por qué estos Han subido por aquí Lo que vamos a hacer Gente Lo vamos a dejar Para el siguiente Vamos a ir a por esos De acuerdo Ya teniendo a esos dos Ya tenemos dos pendientes Que pueden venirse con nosotros De acuerdo Porque este no deja Es una putada Y si no Renomando esto Ya sabéis que van apareciendo Más fuerte Luego te aparece Es legendario Por eso bueno O sea que no todo el rato Van a aparecer Capitán en mierdas A ver si Te van a aparecer Capitán en mierdas También Pero Conforme vayamos matando Iremos formando esa resistencia De momento tenemos Al primo del lúgubre A nuestro bárbaro Que nos ha traicionado Pero ha vuelto El otro que nos ha traicionado Pero ha caído al final Y en principio Tenemos que ir sometiendo más Para formar esta resistencia De minas Morgul De acuerdo Pues nada Dejamos aquí el capítulo de hoy Nos vemos en el siguiente Gente Ya os espero Ya sabéis Las misiones que tenemos Para el siguiente episodio Un abrazo muy fuerte Un besazo Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que me dais Por vuestro valiosísimo tiempo Os quiero Os adoro Mucho 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 Un abrazo muy fuerte Y ya sabéis Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós